Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es 27 de noviembre. Imagínense usted, en el año 1992, un 27 de noviembre estos criminales bombardearon varias partes de Caracas y creo que ahí estaba Jesse Chacón en esas cuestiones, el teniente Jesse. Pero bueno, no voy a hablar de esa historia macabra de estos criminales que están en el poder. Vamos a hablar, luego de 24 días de las elecciones en Estados Unidos, vamos a hablar de ese acontecimiento que creo es más importante para el futuro del mundo, por supuesto, y está incluido Venezuela, ¿ok? No solamente para el futuro de Estados Unidos. Yo creo que lo que ocurre en Estados Unidos en estos próximos días marcará el rumbo de la historia, ¿ok? Sea Biden o sea Trump. Apuesto a Trump. Digo que apuesto a Trump porque lo prefiero a él antes que a Biden, que, bueno, imagínense la vicepresidenta que va en la fórmula de Joe Biden, es una comunista, una, esta que forma parte de estos movimientos que tanto daño le han hecho al mundo. Yo quiero recomendarles a todos, porque yo sé que hay muchos venezolanos, mucha gente en el, bueno, en las redes que andan siempre buscando información y a veces se intoxican por tanta información confusa. Hay una persona que yo sigo mucho, que ella viene siguiendo este caso de las elecciones en Estados Unidos, que es una colombiana, no sé si está en Estados Unidos, pero se llama Mónica Calle. Extraordinario su análisis, muy bueno, interesante. Y hay otro señor, no sé dónde está, si en Estados Unidos o en Chile, no sé dónde está, que se llama Wender Enrique. Síganlo ellos. Ellos primero tienen buena información, investigan mucho el asunto y son extraordinarios transmitiendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ok. Hay también una persona joven de Twitter que lo, que lo veo también y él también está informado que es arroba Ramier. A ninguna de esas tres personas conozco, para que lo sepan, no vaya a pensar que le estoy haciendo propaganda a alguien, pero no los conozco. Lo conocí a raíz de todas estas cosas de, de lo que viene ocurriendo desde el 4 de noviembre, un día después de las elecciones. Miren, amigos míos, el tiempo pasa y a pesar de que las grandes cadenas de televisión o los grandes medios de comunicación descaradamente apoyan a Joe Biden, en este momento en que yo estoy conversando con ustedes, no hay presidente electo, no hay presidente electo en Estados Unidos y con muchísimas posibilidades, para mí todas las posibilidades, a menos que suceda algo en la Suprema Corte de Justicia, que no creo que suceda algo porque ya en Estados Unidos no es como en la Corte Suprema no está en manos de una persona como Michael Moreno, por ejemplo. Ya está en manos de personas, bueno, conocedoras, probas, honestas y sobre todo que son patriotas. Cuando digo patriota, le importa lo que digan los medios de comunicación, no le importa nada lo que digan los medios de comunicación, lo que le importa es lo que se alegue y se pruebe en los juicios. Por ahí también para tratar de desacreditar y poner que si Julián y que si el tinte se le chorreó, que tal y qué sé yo, y lo quieren desacreditar propio de los comunistas. Le ponen calificativos que no tienen nada que ver con los argumentos, sino que si el gordo, que si aquel, que si el viejo borracho, cosas, cosas grotescas que no tienen absolutamente nada que ver con la trayectoria extraordinaria, no solamente como buen alcalde que fue en Nueva York, sino lo bien que se desempeñó al frente de la fiscalía en Estados Unidos. Es un conocedor de la materia penal y es un conocedor también de la materia política. A otra que tratan de ponerla como una loca, imagínense usted, a nada menos y nada más que Cindy Powell. Que no es que eso es la otra cosa que quieren decir los medios de comunicación, que la destituyeron, que la votaron, que abandonó pues la causa de Donald Trump. Falso, al contrario, precisamente por tratarse de estrategias jurídicas, políticas y para argumentar como se debe argumentar, Cindy Powell está ejerciendo nada menos y nada más que la representación popular. Está luchando no por Donald Trump, está luchando por los ciudadanos estadounidenses, porque la víctima no es Donald Trump. Él, por supuesto, como elector pasivo, porque era candidato y la gente votó por él o los que votaron por él, él es uno más. En cambio, hay más de 70 millones estadounidenses que si se demuestra el fraude, como allá hay muchísimas evidencias, pues son los afectados, la fe pública, los ciudadanos que están siendo afectados. Y eso ya es un delito gravísimo, el fraude. Ok, si se llega a demostrar como en efecto se debe demostrar, deben ir muchísimas, abrir muchísimas causas penales, deben haber muchísimos presos. Ya veo las declaraciones, hay más de 12.000 declaraciones juradas de testigos. Yo voy a terminar la idea y luego comienzo a responder porque veo que me están escribiendo por acá, por él, por el Twitter, por el Periscope. Entonces hay más de 12.000 testigos que han declarado frente a un notario las irregularidades. Por ahí hablan de que liberen el Kraken. El Kraken, a veces yo cuando lo escuché, no sabía de qué se estaba hablando, el Kraken. El Kraken parece que es un sistema, ok, un programa que tiene que ver para descubrir y detectar los IP de las computadoras para demostrar dónde estaban situadas las computadoras. Pero eso es materia de técnicos. Hablando de técnicos, por eso cuando digan, y ustedes digan verdad, pero no, a veces gente de buena fe, ok, que quisiera que ganara Trump. Pero bueno, es que no ha aportado ninguna prueba. Pero bendito sea el señor, no van a ver ninguna prueba por Instagram, por Twitter, por Facebook, no la van a ver. Porque las pruebas, como se trata de pruebas cibernéticas, por decirlo de alguna manera, hubo delitos informáticos, delitos electorales. No solamente fue la boleta, no solamente es el recuento de votos, porque de repente salen los votos igualito como aparece en la planilla. Mira, hasta aquí está, no hubo ninguna irregularidad. No, aquí queda determinar la firma del voto, la firma del sobre, el sello que se le colocó. Hay cientos de miles, cientos de miles de boletas que aparecen con un sello prácticamente, en lugar de una marca, un sello igualito, un redondel, que dicen Joe Biden y no se votó por más nadie, sino por Joe Biden. No les dio tiempo ante la avalancha de votos con hacia Donald Trump y el Partido República. Por eso, y aparte de eso, hay otro tipo de pruebas que por Instagram, por Twitter, no la van a ver, ni se le, no las pidan. Eso solamente la puede ver. No es porque no las puedan ver, sino no es sencillo explicarla en aquí hablando con ustedes. Es una audiencia, sí, porque ahí se nombrarán a los expertos, a los peritos, ok, para determinar si hubo una irregularidad en el software que ustedes, la mayoría que me están viendo, no saben de eso. Y al igual que yo tampoco lo sé. ¿Cómo fue posible que a las dos, a las tres de la madrugada del día 4 de noviembre se hayan paralizado momentáneamente las elecciones, los escrutinios donde estaba ganando Donald Trump por amplio margen? Y luego, cuando se reactivó ese amplio margen por el cual estaba ganando Trump en diversos estados o en diversos condados de varios estados, bueno, apareció invertido en lugar de por ponerle un caso. Y fue así como se los estoy diciendo. Donald Trump estaba ganando por 252 mil votos a Biden. Bueno, se paralizó cuando se reactivó esos 250 mil votos que le llevaba Trump a Biden de ventaja. Aparecieron al contrario, fue a favor de Biden en contra de Trump. Pero es que eso no ocurrió en un solo condado o en un solo estado. A esa misma hora, por ponerle, no sé, no recuerdo la hora, dos y media, tres de la mañana. A esa misma hora, esa misma cantidad de votos, 253 mil 452 para ponerle. Apareció, se le quitan a Trump, se le suman a Biden, pero no solamente en un solo estado, sino esa misma cantidad exacta. Ok, en varios estados ocurrió lo mismo a esa misma hora. Ahora, díganme ustedes, sentido lógico. Eso tiene, o sea, puede ser razonable, ok, estadísticamente. Esa casualidad imposible. Por eso hay que determinar, averiguar el contenido de los software que transmitieron esa información. Así que, amigos míos, hoy, 27 de noviembre, a menos de dos meses de tomar juramento, el nuevo presidente de la República, o el presidente que va a asumir el 20 de enero del 2021, bien sea la reelección, Dios mediante va a ser así, de Donald Trump, o el de Joe Biden, Dios no lo permita. Bueno, el tiempo que transcurre, por supuesto, que va en perjuicio de Joe Biden. ¿Por qué va en perjuicio de Joe Biden? Porque el día siguiente, el 4 de noviembre, hubo unas proyecciones dadas por las grandes cadenas de televisión, como se ha venido estilando a través de los años. Pero se hacen esas proyecciones de acuerdo a datos serios, sinceros, legales, honestos. En esta oportunidad se orquestaron esas grandes cadenas para dar una información totalmente errada, porque ninguno de esos circuitos, o mejor dicho, esos estados están certificados. Inclusive creo que hay algunas decisiones de algunos tribunales que han prohibido continuar con la certificación en algunos condados. Así las cosas, por ahí dicen también, es que ha habido mucha demanda y se las han desechado. Mire, eso no es ninguna preocupación, ninguna preocupación. Puede ser que han habido muchísimas demandas, no lo sé, pero puede ser. Pero para que eso, esas demandas que no hayan sido infundadas o no, sino que en este trayecto de recaudación de pruebas hay tribunales de menor jerarquía, que eso tiene que subir en alzada la apelación y luego llegar a la Suprema Corte. Esto es un caso que va a terminar sin lugar a dudas en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Allí o en algunas cortes federales se sabrá todo esto de lo que yo le estoy hablando. Así que no canten victoria los de Joe Biden. No comiencen con sus discursos altisonantes, agresivos, como que si quienes nos gustaría que repitiera Donald Trump somos, no sé, somos algo, yo no sé qué, ok. Los defectos mil y uno a mí no me importa que nos vean los defectos que ellos quieran. Yo como ciudadano, como venezolano, ok, quiero apostar, apostar a la justicia, ok, y sea cual sea la decisión de la justicia norteamericana, esa es la decisión que se debe acatar. Por ahí también dijeron la semana pasada, yo, Donald Trump no quiere entregar, fíjense ustedes, se niega la transición. Bueno, ¿qué le dijo Donald Trump? No, no, se autoriza los trámites para la transición. Luego, entonces, el comentario que hubo en los medios de comunicación, fíjense, ya comenzó la transición, miren, eso es una ley que existe en los Estados Unidos, que inmediatamente que se producen las elecciones, se debe abrir el compás para la transición, puede ser la transición, como lo dijo Pompeo, hacia el nuevo periodo de la reelección de Donald Trump, o puede ser la transición para Joe Biden, pero no creo que vaya a ser para Joe Biden. O sea, este es como un interreino, ¿no? El periodo que va desde el 4 de noviembre al 20 de enero, es decir, pasaron las elecciones y luego el 20 se encarga un nuevo periodo constitucional presidencial en los Estados Unidos, que en este caso esperemos que repita el presidente Donald Trump. Y gracias a Dios, ¿ok? Es un tipo atravesado, ya para hablar un poco más en criollo, el que está peleando eso, ¿ok? No es un caprile o alguien que tenga algún rabo de paja, ¿ok? Porque es otra cosa. Ahora Donald Trump se enfrentará a todos los juicios y tal, y qué sé yo, y sacan todos los efectos que les quieran ver, pero no le pueden ver ningún defecto de cómo ha manejado la economía en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces podrán decir lo que sea, ¿ok? Pero Donald Trump, para Venezuela y para el mundo, es lo mejor que pueda ocurrir. Joe Biden, ya sabemos quiénes son sus aliados, qué es lo que persigue Joe Biden, que va a ser como un títeres, ¿ok? Un tipo de GX que lo van a manipular. A Dios gracias, vuelvo y repito, es Donald Trump el que está peleando. Su reelección está peleando el derecho de los ciudadanos estadounidenses, y está peleando y desenmascarando a esa cuerda de tramposos que, lo que pasa es que nosotros los venezolanos pensamos que las trampas solamente las hacemos aquí en Venezuela, o se hacen aquí en Venezuela. El mundo está lleno de tramposos, está lleno de tramposos, de bandidos y de malandros, ¿ok? Y de corruptos. Estados Unidos hay bastante corruptos. Si no, ¿cómo se justifica usted que esa cuerda de bandidos enchufados están allá también en Estados Unidos? ¿Por qué hay bandidos? Entonces Donald Trump, que es un tipo atravesado, ha asumido el reto de desenmascarar a esa cuerda de bandidos. Y no me vengan con el cuento ese que ahora quieren decir qué volumen tiene Donald Trump. Va a poner en tele de juicio la institución del voto, la institucionalidad, las elecciones, los Estados Unidos, bueno, la democracia más antigua y más poderosa. Bueno, Donald Trump está haciendo lo correcto, está ejerciendo su derecho, está. Y si él considera como 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 sus abogados, imagínense usted ese staff de abogados que tiene abogados extraordinario. O sea, Cindy Powell es una es una verduga. Dice que tiene 400 apelaciones y ha ganado 399, algo así. Rudy Giuliani fue un fiscal extraordinario, ¿ok? No, no, pero ahora le ven que se le chorrió el pinte. Se ha visto, ¿no? Y hay otra abogada, Jenny, no me acuerdo el apellido, que es una experta en derecho constitucional, que yo creo que cuando hubo la rueda de prensa de esos tres abogados, dijo lo más importante de todo que esta pelea no va a ser en los medios de comunicación. Ahí la tenemos perdida, ¿ok? Esta pelea va a ser judicial, va a ser en estrado, va a ser debatiendo las pruebas frente a los jueces. Ahí se verá quién tiene la razón. Y la razón esta tiene quien obtuvo más votos en San Alí, quien obtuvo más votos legales y no quien amañó, ¿ok? Quien se valió de compañía. Por ahí también otra, otra, otra de los argumentos de algunos, de algunos personeros. Imagínense usted si hombre maduro fue el que tumbó a Trump, que si va a ser un venezolano. Pero usted no sabe los millones que se han gastado aquí en Venezuela o los millones que ha manejado Venezuela con la lavadora más grande del mundo. Grande entre dólares, petróleo, el Smart Mati o Dominio. Esos son programas, ¿ok? Que iniciaron probablemente aquí en Venezuela, pero ya lo tienen, lo han adoptado casi todos estos países, bueno, bananeros. Pero se lo quisieron meter y se lo metieron a Estados Unidos. Y allí los gobernadores, que son los jefes, porque allá en Estados Unidos no es como Venezuela, que hay un CNE, bien bandido, por cierto. Allá hay varios CNE chiquitos, por decirlo de alguna manera. Hay 50 CNE, 50 estados, cada gobernador dirige sus cuestiones y tiene sus parlamentos, que son los que certifican los colegios electorales y son los que dirigen las... Bueno, en varios estados casualmente dominados o gobernados o cuyos gobernadores son demócratas, es decir, del partido de Joe Biden, es donde mayor fraude ha habido. Y en aquellos condados, creo que en el estado de Texas, hubo un solo condado que perdió Donald Trump. Y ese condado es republicano. A ese señor hay que investigarlo. Porque, bueno, hay bandidos demócratas y republicanos. Vamos a estar claros. Pero en la mayoría de los estados dominados o cuyos gobernadores son demócratas, metieron este smart market o dominio. Y eso hay que investigarlo. Y seguramente más de uno irá preso para ver cómo fue la negociación. Bueno, amigos, hasta aquí esta conversación de hoy viernes. Vamos a ver si puedo leer algunas cosas aquí. Tony Delgado, exactamente, Venezuela fue el experimento de los comunistas. Tal cual, así es, Tony. En Texas hubo más de un condado donde Trump perdió. Sí, puede ser. Pero uno republicano perdió. ¿Quién otro acá? Bueno, aquí hay un... Se ha unido. Fasaldón, jaja. No sé qué significa eso. Bueno, quise conversar con ustedes esta tarde sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Me preocupa mucho. Por ahí me dicen, Pablo, ocúpate más bien de Venezuela y no de Estados Unidos. Miren, me sabía comino el 6 de diciembre aquí en Venezuela. Es una fase de una vez. Y me sabe igualito a lo que me sabe el 6 de diciembre, el 12 de diciembre, que me parece que son caimanes del mismo pozo. Ni me interesa el 6 de diciembre, porque aquí no se elige, sino se adjudica. ¿Ok? Ni me interesa el 12 de diciembre, porque eso no es más que un tinglado, un zainete, una obra de teatro bufa. ¿Ok? Que de repente puede tener combinación con otros países donde ya por ahí están diciendo que, bueno, que hay que consultar al pueblo. ¿Qué van a estar consultando al pueblo de lo que ya sabemos? Ese es como, no sé, me imagino que pensará que continuar como presidente de la Asamblea Nacional cuando ya constitucionalmente se le venció a que vengan otros alacranes o por lo que vengan otros bandidos. Pablo, ocúpate de tu universidad. ¿Ves? Dicen, ocúpate de mi universidad. Estoy en la universidad ahorita, viernes, para que lo sepan. Y yo vengo y voy a Bárbula, al rectorado, todos los días del mundo, para que lo sepan. ¿Ok? Me ocupo de la universidad, me ocupo de la ciudad, me ocupo del Estado, me ocupo de Venezuela, me ocupo de las redes, porque creo, ¿ok? Que mi deber como ciudadano es ocuparme e interesarme por lo que pasa a mi alrededor. Así que no me vengan por ningún lado. Por ningún lado. Cumplo con mis deberes ciudadanos, pago impuestos desde el año 1985, que me gradué de abogado y comencé a trabajar. Tróngano. ¿Qué más pueden decir por ahí? No puedes negar que defiendes lo indefendible, lo sucio. Bueno, ahí está, está mi delgado, no sé quién defiende esas cosas. Para adelante, para allá, más nada, así mismo es. Porque yo defiendo con argumentos, ¿ok? A mí, el que quiera decir cosas, que exprese sus argumentos y yo con argumentos se los contraría. No me va a escuchar ninguna grosería en su contra. No le hagan caso a los comunistas. Bueno, siempre se le hace caso para debatir, para debatir con argumentos. Cuando empiezan con las descalificaciones, ahí sí es verdad que pasó la página y no vale la pena. Porque cuando se empiezan... ¿Qué le pareció la demanda de Cindy Powell en Georgia? Se lo digo al señor Aurel. No a usted, señor Aurel. Se lo digo al señor Aurel. Ah, ok. Dale, bien, también. La verdad, los hará libre, amigo. Mi respeto, doctor. Apretado brazo para ustedes. Desde Estados Unidos, saludos. Lo dice Lucy, brazón o bazón. Esta es la Venezuela que tenemos en este momento. Hay otros para ocuparnos un poquito de Venezuela. Aunque ni viste, estás en Estados Unidos. Ok. Me interesa más Estados Unidos en este momento. Porque de lo que pasa en Estados Unidos pueden pasar cosas. Y en Venezuela. para los que están tristes, ok, con incertidumbre que las hay, existen, las colas son inmensas de gasolina. ¿Para qué? Yo les voy a decir lo que ustedes saben. Ok. Les digo, por favor, nunca se dejen vencer aquí. Ok. La mente es demasiado poderosa. De esto vamos a salir. Y ustedes dirán, ¿cómo? Vamos a salir. Vamos a salir. Hay que buscar la organización que nos escuchen. Ser perseverante con el mismo mensaje. Mire, el 5 de enero comenzamos todo de cero. Ok. Ya no vienen esos canales de televisión, esos reales que nos administran de siglo, tal, y que si empezamos de cero, nos encontraremos ya de frente a unos tipos que ya se desenmascaran tanto el 5 de diciembre como el 5 de enero y bueno, y nos enfrentaremos y punto, con las ideas. Enfrentarnos con la idea y no abandonar los discursos porque ya quieren disimular como la cosa no está tan sencilla allá en Estados Unidos y la veían como menos complicada con Donald Trump pero para sus intereses, para hacerse sonar porque el primero que reconoció a Biden sin ser presidente fue este tipo Guaidó, Guiracol, y todo ese sentido. Bueno, ahora no es que me vengan con el cuento de que se les olvidó que solo sí podemos ahora. Hay que seguir bregando la ayuda internacional, hay que seguir bregando esa ayuda internacional porque solo no podemos. Desde luego, la tenemos que bregar desde adentro y desde adentro tenemos que ser compactos, apartar la basura, me perdonan esa expresión un poco fuerte, pero no me viene otra a la mente cuando digo la basura política, la basura ideológica, la basura que ha estafado constantemente con el mismo discurso o cambiando el discurso dependiendo del momento a las personas y saber hacia dónde vamos y con quién vamos a ir. Se quieren deshacer del presidente Trump pero no lo van a lograr totalmente de acuerdo contigo, Tami. Así que, bueno, vendrán nuevos escenarios, vendrán nuevos escenarios, nunca se dejen vencer en la mente, por favor. La esperanza de Venezuela es Donald Trump, no es político, gracias a Dios, por eso está atravesado. Así es, si fuese otro, con rabo de paja, hace rato hubiese entregado, no hubiese aguantado la presión, la presión que tiene Donald Trump, ok, con presión de presidentes también, que lo han reconocido, muchísimos presidentes, presión de todas las cadenas de televisión, presión de grandes capitales y el catirí ahí, duro, aquí está, yo voy a defender, hagan lo que ustedes quieran, pero autorizó la transición todo y dijo, un momentico, no Biden, yo entrego, como debe ser, pero no es que yo voy a entregar porque me lo dijo CNN o porque lo dijo esto, se pusieron de acuerdo y me robaron a mí, así es, no señor, así no, yo lo voy a mandar a tocar salsa, no señor, aquí hubo fraude y lo voy a demostrar y lo va a demostrar y lo va a demostrar y los riesgos que está corriendo muchísimo, tan es así que está corriendo tanto riesgo y hay varios abogados de Donald Trump y algunos funcionarios que han tenido que renunciar e irse porque lo han amenazado de muerte, porque esos bichos comunistas, pero son nada más comunistas, son malandros, hacen ese tipo de cosas que amenazan con secuestrarte a ti, a tus hijos, a lo que sea y por supuesto que a cualquiera le da miedo lo que ella abandone y se aparta, pero ahí está este staff, ese Rudy Giuliani es un tipo atravesado también, no me va a decir que no es atravesado, reconstruyó Nueva York, fue el alcalde cuando la cuestión de las Torres Gemelas, fue fiscal, una vasta experiencia, Cindy Powell, extraordinaria, así que, mire, por abogados, epa, y no solamente abogados buenos, sino que tienen el reconocimiento de los Estados Unidos, el reconocimiento de mucha gente en Estados Unidos, que lo conocen como gente seria y honorable. Bueno, amigos míos, me extendí mucho, ok, para ser viernes, aquí vamos a contestar algunas cosas, lo interesante es que ningún juez le otorga ninguna de sus demandas, le otorga, y es abogado de los bolichicos, no sé, yo no sé si es abogado de Alejandro Betancur que me está escribiendo, yo le voy a preguntar a él que me está escribiendo eso, vamos a ver, vamos a preguntarle, usted es médico, vamos a poner que usted es médico y está en la, en una sala de operación, le llega un violador, para poner el crimen más atroz, ok, y tienen que operarlo, usted porque es violador no lo opera, no pregunto yo, o el derecho a la defensa para usted no existe, no se le puede garantizar el derecho, ojo, yo no conozco a Alejandro Betancur, si es el tipo, un bolichico, bueno, que lo metan preso, cadena perpetua y me gustaría que se llevaran a Nicolás Maduro, si le gusta la playa, no, así que no, no me vengan con, yo soy abogado, para que sepa, soy profesor de derecho, tengo toda mi vida defendiendo el estado de derecho, el derecho a la defensa, todo, así que no me vengan a decir que si defendió un ladrón, que si defendió qué, todo el mundo tiene derecho a la defensa, no me vengan a buscar que si defendió fulanito, o a menganito, esa no va conmigo, cuando ponen a un abogado, mire, pero defendió fulano de tal, bueno, quien lo soltó el abogado o el juez, o quien lo absolvió el abogado o el juez, el abogado ejerció la defensa, ¿qué pasó con el juez? Nada, así que no, no, no vengan, esos argumentos, no, no, no calan, no calan, se calan, porque entonces no, no, poca coherencia, no se sabe quién es la poca coherencia, este, bueno, amigos míos, apretado abrazo para todos ustedes, mente positiva, de esto vamos a salir, buenas tardes, como sea según su criterio, el escenario mundial, en caso de ganar Donald Trump, en caso de ganar Donald Trump, el mundo va a cambiar, Venezuela va a cambiar, y va a cambiar Venezuela, porque yo creo que ahora sí, vamos a tener esa ayuda, que este señor que está de interino, no quiso aceptar, ni quiso bregar, porque lo bastante le insistimos, hey, juramentate, y nunca se quiso juramentar, hasta el 23 de enero del año pasado, le decimos, epa, el tratado interamericano, si está ese reciclo, que que va, lo sacó el TIAR, una vez que, en la asamblea nacional, acordaron, aprobar, el pago, de unos intereses, de los bonos 2020, metieron de contrabando el TIAR, si ustedes me dicen, que es lo único positivo, que ha hecho, esta asamblea nacional, mire, yo creo que lo único positivo, que ha hecho la asamblea nacional, es la reincorporación, de Venezuela al TIAR, por decir algo, hemos hablado, hemos insistido, discutan el 187, 11, no vale, es que nadie nos quiera ayudar, bendito sea el señor, quien cipote, se va a ofrecer a ayudar a alguien, o que país, saben el costo que eso representa, no estoy hablando solo económico, social y político, usted tiene que bregar, esa ayuda, involucrarlos, en esa ayuda, decir, y probar, que Venezuela, con la banda criminal, el conglomerado criminal, que está dominando a Venezuela, representa, un peligro, no solo para nosotros, los venezolanos, sino para el hemisferio, sáquenlo por ahí, la fuerza armada, no le obedece, si acaso vamos, al comandante en jefe, que se supone, que es Juan Guaidó, que no es comandante en jefe, en ningún lado, que lo mueven con piedra, donde dicen, que esto es un santuario, de la guerrilla, llámese el neofar, que decimos, que aquí están grupos fundamentalistas, con una parte de los colectivos, entonces, hay que convencer a Colombia, hay que convencer a Brasil, hay que convencer a Estados Unidos, si necesitamos su ayuda, necesitamos establecer un plan Venezuela, aquí en Venezuela, en nuestro territorio, con tropas, con una coalición militar, por supuesto, con venezolanos a la cabeza, dominada por los venezolanos, pero es que los venezolanos, nosotros no podemos, o es que ahora sí podemos, porque Biden es el presidente, de acuerdo a ellos, digo yo, no, no, hay que bregarlo, hay que decir, mire, aquí nosotros tenemos pozos petroleros, ayúdenos a recuperarlo, y se lo entregamos en concesión, es ganar, ganar, tenemos islas extraordinarias, yo no sé cuántos miles de kilómetros de costa, vamos a explotar el turismo, aquí están estas empresas, aquí está PDVSA, vamos a, vamos a rehabilitarlas, tenemos estas minas, vamos a rehabilitarlas, esto es ganar, ganar, eso sí, mientras tanto, no tiene bases militares, para evitar cualquier foco de perturbación, cuando esto se reinstitucionalice, cuando venga la paz, cuando venga la estabilización, ahí, perfecto, seremos una gran potencia, por eso que Donald Trump puede ser el factor que va a cambiar el rumbo de la política en Venezuela, ¿qué quiere que le diga?, eso fue para contestarle la pregunta que me hicieron hace no sé cuánto tiempo aquí, Trump lo hará, estuvo impedido para hacerlo por los demócratas, no solo por los demócratas, sino por los de aquí de Venezuela, usted va a ayudar a alguien que no quiere que lo ayude, si alguien que dice, no, nosotros solo podemos, ¿usted cree que se va a meter algún país aquí?, no chico, no se va a meter, ¿ah, que nosotros solo podemos?, no, no, si pueden, solo háganlo, no, que esto lo solucionamos con elecciones, ah, bien, bueno, vamos a ayudarlo, a que hagan las elecciones, como dice la Unión Europea, para cualquier país, que tiene que las cosas las resuelvan en paz, y la solución aquí no va a ser pacífica, ¿quieren que le digan eso?, no va a ser electoral, ah, puede ser electoral, si Donald Trump demuestra todo ese fraude, si hay aquí garantías electorales, si hay aquí todas estas cosas, si tenemos un plan aquí en Venezuela, con fuerzas, ok, que imposibiliten cualquier acto de malandraje, pues que ustedes creen que por la buena van a entregar a estos malandros, estos son unos malandros, son unos terroristas, estos no conocen el código, ok, de las mayorías, no, los malandros cuando entran a atracar a un grupo grande, ellos no se van a someter al escrutinio del grupo grande, si quieren que los sigan atracando, no, nada, esos son los tiros al eco, arrasan con todo el mundo, así que hermano, esto era lo que yo quería conversar con ustedes, hoy, en la tarde del viernes, no a Esmar Mati, no a Dominion, no a todas esas cuerdas vagabundos, que han convivido, cohabitado, y ha hecho negocio con estos malandros, bueno, estamos viviendo, por ejemplo aquí en Venezuela, una época de Pablo Escobar, ok, si hubiese ganado en Colombia, no ganó en Colombia, pero, ese conglomerado está aquí en Venezuela, dominando todo, en Venezuela, todo, 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 bueno, apretado abrazo para todos ustedes, y que estén bien, espero, que haya servido de alguna reflexión, esta tarde, pronto se descubrirá la verdad, así es, también, pronto se va a descubrir la verdad, bueno, que estén bien, saludos. Gracias. 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 Gracias.